¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Me acabo de levantar hace unos minutos. Hoy es mi cumpleaños. Una disculpita de antemano por esta cara. Tengo los ojos súper hinchados. El fin de semana estuve llorando. No por nada malo. O sea, nada malo. De hecho, por cosas bonitas y así. Pero estuve llorando, entonces estuve bien hinchados. Estoy muy emocionada, contenta, agradecida con Dios por llegar a esta edad. Hoy estoy grabando este vlog. No creo hacer cosas así como súper interesantes. Pero quería grabarles un vlog este día para que quedara guardado como para siempre por acá. Mi cumpleaños 31. Es una edad que no les voy a mentir. Ha sido como fuerte para mí sentir que ya estoy llegando como a otra edad. Y que faltan cosas por cumplir. Faltan metas que alcanzar. Sueños también que sean realidad. Pero también justo entrando en mis 31. Dios me está enseñando que Él está en control. Pues todavía hay mucho tiempo. Él está conmigo, está con nosotros, con Guille. Vienen cosas muy buenas. Así que estoy muy contenta de recibir ese regalo de parte de Dios. Que me hace sentir como tranquila. Yo estoy en control y conozco tus anhelos. Conozco sus sueños. Y así. No me he levantado todavía. Guille está trabajando afuera en la compu. Entonces no lo he visto todavía. No lo he saludado. Y a la cuqui ya me dio mis besitos de buenos días. Hoy es lunes. Así que voy a trabajar. Lo bueno es que regreso a mediodía. No sé si vamos a hacer algo más tarde. Ya lo estuve celebrando. Así que no espero celebraciones. Y pues le voy contando que vamos haciendo este día de mi cumpleaños. Ya me había despertado. Y sabía que aparecerías por ahí. Mi amor. ¿Y ese qué es? Ay, 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 ¿sabes qué es? Me amo. Ay, no se va a parar. Ya pasaron algunas horas desde que nos vimos en la mañana. Fui a trabajar. Ya regresé. Y pues ahorita vamos ya a almorzar con Guille. Me dio la sorpresa. De que Guille me tenía con... Esperándome con un arreglo de flores. Y me fue a recoger al trabajo. Y pues también aquí en la casa. Dios me sorprendió con un regalo. De parte de mis papás. Me mandaron un arreglo de flores muy bonito. Gracias familia. Gracias mi amor. Por esos detalles. Ya se los voy a enseñar. Y también en el trabajo pues me cantaron un pastelito. Me dieron mi regalo también. Y vamos a ver qué es. Todavía no lo he abierto. Así que lo voy a abrir con ustedes. Así que muchas gracias por ese detalle tan especial. Pues también el jueves que pasó en el grupo de la iglesia. Me sorprendieron también. Me sorprendieron llevándome globos. Me sorprendieron llevándome flores. Me dieron algunos detalles también. Y se los quería enseñar. Estaba muy consentida. De hecho este fin de semana estuvieron celebrando también. Bueno el sábado tuvimos un congreso de mujeres de la iglesia. Vino mi mamá. Vino mi hermana. Vino mi tía. Este, varias, varias personas. Nos fuimos juntas al evento. También con las chicas del grupo donde yo sirvo. De la iglesia. Y la pasamos súper bonito. Fue un sábado tan pero tan bendecido. Que para el próximo año les voy a avisar con tiempo. Digo yo para que se apunten también ustedes chicas. Que ven este video. Porque uff. O sea de verdad. Congreso de mujeres increíble. Donde la pasamos muy bonito. Y el día domingo. Fuimos a la iglesia con mi familia. De hecho tuvimos casa llena. Como les digo vinieron varias personas. Y durmieron aquí en la casa. Entonces estuvimos casa llena. Domingo nos fuimos a la iglesia. Y después me celebraron mis papás. Pues comiendo en un restaurante en Callalá. Que consintió con un almuerzo en familia. El día de hoy estamos reunidos como familia. Para almorzar juntos. Sí, salieron aquí. Hola. Saludos para mi blog. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Guate. Ah, sabe. Ah, bueno. Estabas en las Bahamas. Estamos en Callalá. Estamos en Casa Escobar. Viendo que vamos a almorzar. Venimos saliendo de la iglesia. Un domingo muy bendecido. Muy bendecido. Muy bendecido. Muy. Y ahorita vamos a almorzar juntos. Estamos esperando a la familia. Va a venir. Ah, sí, sí. Mi tía. Mi tía Milly viene caminando. La Dorita falta. Tu papá. Viene mi papi. Mi papi está por ahí caminando. Viene mi tía Nancy también. Y a ver. Sí. Todos en familia. En el camino. Para almorzar juntos. Una vez para celebrar mi cumpleaños. Una pregunta, solo una pregunta. ¿Las parriadas traen pollo? Las mixtas traen pollo. También les quería contar que el día de ayer estuvimos en un evento de la iglesia de mujeres y estuvo muy bonito. Y les quiero preguntar aquí a las presentes cómo se lo vivieron, cómo lo pasaron. Peinándonos están para salir a cámara. ¿Y cómo se lo pasaron ayer en el congreso? Ah, la verdad que fue algo sobre la verdad. Eso. Sí, fue muy bonito. Miren, el otro año también al siguiente. Sí, gracias. Vamos a alquilar un bus. Alquilar un bus para atrás. Muy bien. Y más camas. Me parece. Hay un lugar para dormir, es cierto. Y muchas camas. Y por aquí está La Bianca y Saiz. ¿Len cómo se lo pasaron ayer? Sí, ya me hacía. Ay, qué buena propiedad ya. Vistas para cambiar mi estilo. ¡Eso! Y para la promesa. También hablaron de que este año se acaba la soltería para estas chicas. Y también para Prince. Claro que sí, cómo no. Escuché que gritaba. ¡Aleganza! 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 ¡No, pero estamos creyendo, ¿verdad? ¡Aleganza! ¡Eso! ¡Aleganza! ¡Aleganza! La suegra y la nuera, ¿qué tal? Y rabia Eso Mi mamá Yo pensé que me ibas a dar un abrazo Hombre, ese era el motivo Un día antes Y ayer de los jóvenes ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya llegó la comida Ahí está la carne El pollo, chorizo, ensaladas Lo único es de que Ay, sí, que bueno, porque andan muchas moscas De hecho, se puso nublado De llover, ojalá que no nos vaya a llover Así a comer Porque tenemos ya mucha hambresita No, no, no Se vino la lluvia Ya terminando de comer Justo se vino un poquito la llovizna ¿Se dice llovizna o llovizna? Y aquí ya metimos en bolsas lo que nos sobró Sobró bastante carne, así que todos llevan un poquito Muy buena la comida, excelente Deliciosísima Yo le doy 10 La ensalada, tenía queso de cámara Y no sé qué otras cosas más La ensalada estaba buenísima la carne Buenísima el pollo, buenísimo Estamos en la casa Escobar, por cierto Y vinimos a comer ¡Hab Pojouda! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡ elimります pastel Aunque sea un pedacito ¡pero queremos pastel! ¡F fin! ¿Verdad? ¡15 años! ¡15 años! Fíjala Bueno Ibas a soplar, pero ya se lo llevó el aire ¿Verdad? Así que ¡Bravo! Ahí va otra vez Bueno, como les conté, se vino la lluvia, de hecho ahorita ya se vino más fuerte, ya nos despedimos de las familias, de las Amics también, y ahorita nosotros vamos para la casa de mis suegros porque mi esposito tuvo a bien organizarme una celebración de cumpleaños también con su familia. Hoy no hemos descansado desde las que, ¿sabes qué hora andamos de pie, va? A las seis y media, bueno, yo a las seis y media. Yo como de las seis tal vez, pero contenta, entonces ahorita vamos a ir a celebrarlo, entonces si puedo grabar un poquito, les grabo y les enseño un poquito de lo que pase porque con ellos no tengo tanta confianza como de grabar, nunca he blogueado en frente de eso. De mi suegros sí, pero de los demás no, entonces me da pena, pero si logro grabarles algo, les enseño qué hacemos. Ya estamos en la casa de mis suegros y aquí ya están poniendo la mesa. Ah, ahí está mi cosita, a mí me gusta la cookie, aquí se ha quedado dormido. ¿Qué cayó ahí? Un pájaro. Una palomita, que la cookie ya no lo mira. Caeó una palomita o algo, ahí está, mira, ahí está. Y no puede volar, un pajarito. Agárralo. Sí, bueno, buenas tardes, detener y creo que es una cosa gordiosa. Caeó un pajarito. Así es. Déjelo, 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 déjelo. No lo agarro, no lo agarro. Miren, ese pajarito herido. Ay, no sé. Amor, sácalo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, déjelo, 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 déjelo. Nosotros queríamos decirles que muchas gracias por estar acá, de verdad que tal vez es algo pequeño, no es una reunión así muy elaborada, pero es con mucho amor para ti y de verdad muchísimas gracias por venir, como se los escribió ahí en el mensaje, a nosotros nos gusta mucho compartir con ustedes, con la familia de Allison, con nuestras familias y crear momentos especiales e inolvidables, sentimos que es lo más importante en esta vida y es lo que se van a quedar los que se queden y lo que nos vamos a dejar los que nos vayamos en algún momento. Vamos a hacer una oración con los alimentos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy vamos a almorzar alitas. Estas nos sobraron del fin de semana, hay bastantes. Aquí no desperdiciamos nada, así que ya las estoy calentando aquí en el micro y unas tortillitas también que venían con el campero que comimos al fin de semana también. Me viene llegando la Kuki, se fue al baño con su padre. ¿Hizo o no hizo al final? Nada. Anda de mañosa que cada vez que uno la baja no hace nada. ¿Qué está pasando Kuki? Bueno, ahorita vamos a almorzar. Les voy a enseñar los regalitos que tengo hasta este momento. Este fue el ramo de flores que me mandó mi familia. Este me lo dio Guille. Vean qué lindo, con una carta muy hermosa que me escribió. Les voy a enseñar. Este otro me lo regalaron en el trabajo. Y venía esta blusa preciosa que me encantó mucho. No sé si me la voy a estrenar hoy, pero me encantó este detalle de los brazos. Esta taza que ven por acá me la regaló una chica del grupo el día jueves. Dice que Dios bendiga tu risa, tus sueños, tu corazón, tu entrar, tu salir, tu despertar. Sobre todo, que Dios bendiga tu existir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Proverbios 31.26. Muchas gracias, Rocío. Qué bonita está mi taza. Me gusta mucho. Mira qué bonita. Y aquí dice, Dios te bendiga. Ay, qué hermosa está. Esto también me lo dieron el jueves. Este hermoso journal me lo regaló Cecia. También va a mi grupo. Qué hermoso está. Vean este detalle. Si pudieran sentir esto, tiene textura. Está muy bonito. Y pues sí, lo voy a utilizar. Voy a hacer mi journal de agradecimiento. Y ahora les quiero enseñar otro detalle de otra chica de mi grupo que es súper talentosa de bajar su página porque tienen que seguirla. Vean qué hermoso detalle me dio. Wow. Me encanta. Este detalle definitivamente me hizo llorar. Es muy especial. Es el día de nuestra boda y Jesús está allí con nosotros. Ay, no sé, me encanta. Muchas gracias a lesos. Lo máximo. Qué detalle tan hermoso que lo vamos a enmarcar y lo vamos a poner aquí en nuestra casa. Y ahorita me acaba de llegar un regalo para mí. No sé qué me mandaron. Creo que es algún postre que no me puedo aguantar. Ya me imagino que lo que me traen viene ahí. ¿Qué me mandaron? Bien, me quieren salir porque dice que tiene cara de sueño. Ah, yo tengo camino. Camina, camina. Ya saliste de poco. Miren, esto me llegó. Dice, ay, de la Araceli. De la Araceli. Ay, tan chula. Feliz cumpleaños y quiero mucho, amigas. Eso es el éxito. Tan linda. Y miren. ¿Qué haces aquí? Vi en redes sociales que te guste el chocolate. Muchas gracias. Qué chico. Qué hermoso detalle. Dos mil años más tarde. Y que se vino la lluvia, amigos. Ya me bañé. No me daba el pelo. Porque qué huevo. A planchármelo apenas el viernes me lo hice. Ahorita me voy a maquillar. Y que mi crema es esta la que... Bueno, esto no es crema. Es un gel. Pero ahí está. Este es el dial V5. Y también... Ay, disculpen que está todo chiquito, pero lo cargo en mi bolsa de maquillaje. Este es mi protector solar. Es este el que estoy usando. Ahora me voy a aplicar mi base. La base que yo uso por ahora es esta. Porque la que yo usaba normalmente, pues ya no la trajeron después de eso de la pandemia. Ya saben. Como que ya no la trajeron donde yo la compraba. Que es en países. Es el tono 855 Soft Honey. Estos días me he estado aplicando... No delinea... Bueno, sí delineador en la parte de arriba. Pero es un delineador cafecito. Es este. De L'Oreal. Ahí está. Es café. Se vea de negro en la pantalla, pero es café. Esa es la punta. Pero sigamos. Y otro productazo que me he estado gustando mucho, 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 que este lo encontré en Republic. Ay, creo que se llama la tienda. Tita para las cejas. Ahí está. La marca Posh Metal. De adentro es así. Es así el cepillito. Básicamente lo que hacemos es peinar hacia arriba. Dura todo el día. Y es contra el agua, me parece. Este color es el 08 Dark Brown. Como delineador, estoy usando estos días esta sombra de Mood. Es negra. Con una brochita bien delgadita, pues me hago el delineado. Tanto remarco arriba, también en la parte de abajo me aplico este negro. Y bueno, así quedé. Así quedé mi pelito. Ya me maquillé. Este es el ovni del día de hoy, este cumpleañero. Este es el outfit, los zapatitos. El pantalón, qué bonito. Ahí está la Kuki queriendo probar cámara. Llevo tacones como verdecitos. No puse estos aretes. Yo digo que se ven bien. Y así quedé. Esperamos que me aguante el pelo. Para salir de la casa porque está lloviendo. Ella se va a quedar en casa. Pero después vamos a ir a celebrar con ella. Claro que sí. Aquí les enseño más de cerca el maquillaje. Por el fleco casi no se ve. Pero básico. No es mucho. Y este color de labial para el día de hoy. Venimos llegando a Fontabella. Grabeca, vale, estas piedritas. Cuando la gente sube a nuestro carro se pregunta que por qué cargamos estas piedritas aquí. Pero son para una actividad de la iglesia. Así que por si ustedes también se lo preguntaron, para eso es. Venimos llegando a Fontabella porque aquí vamos a cenar. Todavía no sabemos en dónde. Vamos a ver. Vamos a caminar. A ver qué encontramos por acá. Tenemos rato de no venir. Entonces vamos a ver qué encontramos y a ver qué cenamos. Porque hambre sí tenemos. ¿A qué huele? Aquí alguien que no se bañó entró en este. Nosotros sí nos bañamos. Al final decidimos cenar en un restaurante griego, ¿verdad? De hecho se llama Del Griego. Nunca habían venido a comer acá. Les pedimos ahorita un carpaccio. Vamos a ver qué tal está. A mí me gusta mucho el de Tre Fratelli. Este se ve un poco diferente. Pero vamos a ver qué tal. A ti ni siquiera te gustan los champiñones. Si traes champiñones. Bastante. Se los quito. Se los quito. Y pedimos también una pizza de solo quesos. Y pedimos una pasta alfredo. Vamos a probar a ver qué tal está. Hay bastantes opciones. Hay pescados. Hay carnes. Hay sopas. Pastas. De todo. Entrándole. ¿Sí está bueno? Sí. ¿Ahora? ¿Cuántos puntos le das? De cero a diez. Es que yo considero que no he probado un diez la verdad. El mejor que he probado es Tevra. El siguiente mejor tal vez es este. ¿Ah sí? Ah vaya. El tenedor del cerro también. Me acuerdo que era bueno. Pero. Es difícil encontrar un carpaccio que sea bueno. A lugar eso no puedo ir. Sí. Y bueno ya llegó la pizza de solo quesos. Así que provechito. Vamos a compartir. Igual. Un poquito de pizza para mí. Y luego ya te comparto pasta. ¿Verdad? No me quieres compartir. Sí. Sí te voy a compartir pizza. Pero pasta no vamos a que tanto quieras. Ah. ¿No quieres pasta? No. De repente está buena. Porque el carpaccio está muy bueno. Voy a probarla nada más. Muy bien. Pues ya ha ido la pizza. Ahora esperemos la pasta. Ya llegó mi pasta. Alfredo con pollo. Y guau. Está enorme este plato. Mi mano es grandísima. Y vean. Mi mano es grande. O sea. El teléfono por ejemplo. A la par de. Sí está grande. Ahora vamos a probarla. Vamos a ver qué tal está. Y bueno se terminó la cena. Ya vamos con lo que nos sobró. Porque era bastante mejor. Ya vamos a la casa. Como un sueño también por cierto. Pero la cansamos de un buenito. Ya estamos en casa. Ya. Regresamos de comer. De hecho ya me puse cómoda. Ahorita me voy a desmaquillar. Y empezar a descansar. Estuvo delicioso. Se los recomiendo. Es un buen restaurante. Se llama Del Griego. Y está en Fontabela. No sé si hay en otro lado. Y dan bastante. Trajimos para. Para. Comerlo mañana. O en esa semana. Te voy a despedir. Cookie. Cookie. Y bueno amigos. Hasta aquí voy a dejar. Este video. De mi cumpleaños. Gracias por acompañarme. En este día. Tan importante para mí. En mis. 31. ¡Ay no! Cookie. Me despido. Porque aquí la Cookie. También quiere jugar. Y esperamos vernos. En un siguiente vlog. Amigos. Dejen su comentario. Su like. Y pues vean. Todos los videos. Que ya se han subido al canal. Que espero que les estén gustando. El anterior fue. El de la historia de la Cookie. Así que vayan a verlo. Si no lo han visto. Y pues. Gracias a todos. También por sus felicitaciones. En este día. Pues hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Feliz noche. Bye. 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 Bye.